A través de la red social Twitter, el secretario general de la subsección 18 de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Colona de la Rosa, acusó al director del Hospital Regional Civil de Oluta de vender las unidades de sangre en 1.500 pesos cuando es un acto ilegal ya que las dosis son enviadas de forma gratuita por el sector salud. El doctor Javier Reyes Muñoz, director del hospital, habló al respecto al ser entrevistado por Imagen del Golfo. Completamente falso. Este hospital es una unidad de recolecta, es decir, aquí vienen los pacientes a donar sangre. Dentro de los protocolos establecidos ya por la parte quirúrgica es que un paciente dependiendo la intervención quirúrgica requiere sangre. Lo que le decimos al paciente que debe de traer, debe de traer donadores. En Acayucan hay bancos de sangre que venden la sangre. Son bancos de sangre ya autorizados por la autoridad sanitaria, en este caso por cofempris. Mario Colona de la Rosa realizó otras acusaciones bajo la misma red social en la que pide que sean revisadas la administración de Javier Reyes al frente del Hospital Regional Civil de Oluta, Veracruz. Desde Acayucan para el corporativo Imagen del Golfo, informó Santos López Celdo.